De esas veces que sientes que te tienen amarrada y empiezas a hablar y hable después de seis días porque no había hecho video y no tiene coherencia Ay, pues ¿por dónde empiezo? ¿por dónde termino? Quiero hablar mucho María, ¿te felicitaron? ¿Ya leíste todos los comentarios de las chiquitas hermosas, verdad? Sí, muchas gracias por las felicitaciones No le hagan caso a mi mamá, está loca Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal Ay, me siento extraña, las extrañaba cabronas Pues bueno, estaba desaparecida porque el fin de semana la hice de pedo gacho Y pues me ganó el chamuco y ahí estaba dando mis patadas de ahogado Porque pues ustedes saben a veces que se aburre uno de ser ama de casa Y que empieza uno a chingar con el esposo Y pues me pasó, me salí de mis casillas y empecé a hacer una revolución Pues no sabía, no sé ni qué era lo que quería No quería nada, nomás estar chingando un rato Porque al final de cuentas yo misma me puse a pensar Bueno, pues ¿qué quería con ese pinche berrinche que hice? Pues andaba tirada totalmente al drama, no sé Me sentía como bebé cagado Que no se sentía a gusto Y obvio tenía que sacar mi frustración con alguien Y pues el primero que se me aparece es mi marido Pero déjenme decirles como que lo llamé con mi mente Porque una chiquita hermosa me pregunta ¿Cómo domino a la fiera? Le digo, ni yo sé cabrona Yo también dame la clave para dominar a la fiera O sea, al látigo a mi esposo Porque ando en las mismas Pero lo que sí me funciona es ponerme terca y berrinchuda Pero a veces que me pongo terca y berrinchuda Pues ya ni me hace caso y me tira al lío Porque cuando me pongo de esa forma Es más, hasta me dijo ¡Lárgate de compras! Le dije, no, no quiero ni madres No quiero nada, solo quiero el divorcio Ya no quiero hijos, me quiero desaparecer Dijo, no, sí que estás loca Mejor vete al terapeuta Ya se me había olvidado, chiquitas Que no debo de andar repitiendo eso De que me quiero desaparecer No, él otra vez estaba enojada con mis hijos Bueno, no enojada De esas veces que te cansas Que ahí andas haciéndoles de comer Y no tragan Los cabrones quieren tragar lo que ellos quieren O andas a limpia y limpia Y te tiran Y de repente te tiras al drama Y dices ¡Ay, no! Todo lo que hago es inútil Pues la pendeja Me salí de la casa Y le dije a mi hijo ¡Ya, me quiero desaparecer! Y cuando me fui al centro Quién sabe dónde chingados Me fui bien encabronada No, hombre, pues cuando iba regresando Que me subo al camión Creo que andaba en la comida Con mis amigas Las youtubers Y cuando regresé Pues no un camión Ya ven que andan como Alma que lleva el diablo Pues me atrapó el pie Me atrapó la pata Y me dejó una pata adentro Y con el cuerpo afuera No es que todos empezaron a gritar ¡Ey! Y yo ¡Ay, hijo de su chingada! No vuelvo a decretar pendejadas O sea, ¿cómo que me quiero desaparecer? Tengo que tener mucho cuidado Con las tonterías Que habla uno Porque a veces son decretos Y le cae el chagüiste a uno Entonces por eso Ya no vuelvo a decir esa frase Hablando de otra cosa Chiquitas He estado mirando Que se han estado suscribiendo Muchas chiquitas hermosas Muchísimas gracias Y pues son bienvenidas Lo que pasa es que andaba perdida Y en esas perdidas que me doy Pues no contesto comentarios Pero todos los leo También estaba mirando A una chiquita hermosa Que me dice que Que no conozco la maldad No, si soy bien cabrona Pero me domo Me domino Me estoy domando Estoy tratando de dominar Mis más bajos instintos Pero cuando ando así Como que caliente O sea, de esas veces Que traigo ganas de chingar Que me llega un comentario malo Que me dijo Que feo te ríes Y yo dije Ay, no me importa Si no, no estuviera en YouTube O sea, que de repente Llegan comentarios Cuando menos Cuando más encabronada Andas Y pues no No hay como dominarte O sea ¿Me puedo catalogar Como un animal avanzado? Bueno, no, no, no Eso es lo que yo siempre pienso Porque Pues tenemos instintos Muy estúpidos Que a veces los dejamos ir Una vez andaba en el tianguis Y le pregunto Un niño estaba Más o menos Molestando a A Vicky Y entonces Pues obvio Me encabroné Pero yo Para resolver las cosas Bien, ¿no? Como supuestamente Debe ser Hablando Entonces le digo Al niño ¿Quién es tu mamá, mijo? Y sale Una fiera De este lado Y me avienta Me avienta Un ramalazo Y gringo Así todo asustado Y yo también asustada Porque no pensé Que fuera a reaccionar Así Y dije Ay Esto no Controla sus instintos Pero Eso es lo que estoy Tratando yo De aprender A moderarme A educarme Porque pues No nací educada Nadie me dijo Cómo comportarme Yo sola he aprendido Y pues ya Yo con todo el miedo De que me diera Un verdolagazo Nomás me hacía Para un lado Y le decía Loca, loca Pero yo con el miedo De que me aventara Un fregazo En la cara O algo Pero ya vino Su mamá por ella Y se la llevó Entonces yo dije Ay Yo antes reaccionaba Así Qué estupidez Bueno Pero la chava Más joven que yo Y embarazada Y la señora Me decía No le hagas nada No le hagas nada Y dije yo ¿Qué le voy a hacer A su chingado animal? Casi me mata Así es que si le da Uno coraje Que no se sepan Comportar Y digo Bueno pues si yo Antes me comportaba Así Entonces la voy a Compadecer Y voy a decir Pobrecita No sabe Que las cosas No se arreglan No se arreglan así O sea Violencia Genera más Violencia Pero en esos momentos En los que te está pasando La cosa Pues no No reflexionas Pero ya Ahí la dejé Y casi me quería Perseguir Pero la mamá Como que Como que la jalaba Entonces ya pues No me preocupé Dije si me hace algo Si me hace algo Que me lo deben los dientes Así me los paga Y no voy a tener Que pagar yo Por una dentadura nueva Que creen Que Susana Díaz Así se llama La chica Que hizo el unicornio Un unicornio negro Pues ella es Mi compacha Y pues ella ganó Entonces les voy a Recomendar Que vayan a ver Su propuesta Para los NYX Todavía no la hace Pero Ella está Ya creo que ya Le mandaron Todos los maquillajes De NYX Y pues si quieren Enterarse Todo lo que le mandaron Aquí les voy a dejar En la cajita de información El link de su canal Para que si les gusta Apoyen a Susana En su propuesta Pues todavía no la hace Y yo todavía No la veo Pero yo con los ojos cerrados La voy a apoyar Porque pues ella es De las que siempre Me estaba apoyando En mi canal Y de hecho Cuando miro Mi maquillaje bizarro Me dice Picarita Mucho Mucha suerte Yo también voy a participar Y nada que nos sorprendió Con que fue De las seleccionadas Entonces pues yo voy A ir a apoyarla No sé si ustedes Quieran también Echar un vistazo A su canal Y pues a estarla apoyando Si les gusta su propuesta Aquí les voy a dejar Como ya les dije El link Pues es tan emocionante Que alguien Que casi conoces Porque pues siempre Estábamos interactuando En los comentarios Entonces Interactuando Ay no sé si se dice así Pero ya lo dije Y no lo quiero volver A repetir Porque me canso mucho Entonces este Espero que pasen A visitarla Y se suscriban Y la apoyen Si les gusta su propuesta Por último Por último Y no menos importante Que las extrañaba Mucho Canijas Yo no sé Este video Como me irá a salir Hablé de Disparate y medio Porque ando en crisis Todavía Pobre mi marido Ya Según él Tuvo el 4 de julio Libre Pues digo No es el domingo Me regreso Y se regresó el domingo El cabrón Porque no me soportaba Y pues Todavía Ni yo misma me soporto Me quiero dar Unos latigazos No es cierto Es broma Ayer me la pasé Con mis hermanas No sé Si ustedes sepan Que mis hermanas Están Viven aquí Pero casi no Voy con ellas Entonces ayer Me la pasé Todo el día Con ellas Y me encantó Solo que hay una Que es muy No es extraña Me encanta Porque siempre Andando las malas noticias Le digo No cabrona Te voy a dar Un espacio En mi canal Para que vayas Y des Las malas noticias De la crisis global De que el dólar Estaba Que el peso De cayó 7 El 7% Bueno el caso Es que le hacemos Bullying Porque la cabrona Nomás se está fijando En las noticias Le digo Ya Por eso no veo Las noticias Para no traumarme Y esta viene Hasta la casa A traumarme Con todas las noticias Malas Que se perdió Una pipa Y que no la encuentran Llena de gasolina Es una risa Con esa hermana mía Pues así fue Mi fin de semana Chiquitas Todos estos días Que han pasado Yo sin hacer video Y quería pues Nada más Platicar con ustedes Yo no sé Cómo va a salir El video Todo disparatado Porque de tanto Que hablé Ya las extrañaba Fíjense Ya lo que quieren Es ponerme Un zíper En el hocico Y pues bueno Espero que Les haya gustado Esta pequeña plática No sé De cuántos minutos Va a salir Pero pues nos vemos En un próximo video Manita arriba Manita abajo Y muchísimas gracias A todas las personas Que me muestran Su cariño Con sus comentarios Con sus mensajes Que me dejan En facebook Muchísimas gracias Por todo ese Apoyo incondicional No hay como Remunerarlo Porque Muchísimas gracias Y mil bendiciones Y pues que espero Que pasen un buen Inicio de semana